Este suru invadió la avenida de Cimatlán, invadiendo el carril sobre la avenida Guadalupe Hinojosa, rumbo a Sachila. Se impactó el suru contra un crossfot, donde venía una familia, hay lesionados, una menor, una niña de un mes, dos muertos. Y parece que esas personas, en esta ebriedad, invadiendo el carril en Cimatlán, comentan que habían atropellado a otra persona. Es algo muy, muy delicado acá. Estamos transmitiendo para mi formato iguales.